El enlace noticias que se transmite a las 9 de la noche que conduce el querellado Juan Romero Ávalos García 3 a través de la emisora radioactiva programa Libertad de Prensa conducido por el querellado de 7 a 9 de la mañana y finalmente en el canal 46 de Chancay en el programa de noticias que conduce el querellante a las 9 de la noche lo señalado precedentemente se efectuará el día 8 de abril hoy es 8 de abril dentro de los horarios establecidos en los programas mencionados el querellado textualmente expresará que en este acto procede a pedir disculpas públicas al señor Wilder Jaime Toledo Maldonado en relación a las calificaciones efectuadas el día 31 de agosto del año 2009 en su programa enlace noticias y libertad de prensa que se encuentra arrepentido por el hecho cometido y que no son ciertos todos los hechos mencionados se obliga además a no faltar el respeto a no lesionar su honor sea a través de cualquier medio escrito o hablado o otro a través de actos, hechos, expresiones y publicaciones que puedan afectar el honor y el buen nombre del querellante sea en el ámbito personal, profesional o en la actividad que se desempeña el querellante el querellante Wilder Jaime Toledo Maldonado acepta las disculpas del querellante segundo el querellado Juan Romero Avalon García como indemnización pagará al querellante la suma de 3.000 nuevos soles suma que será cancelada en 3 cuotas de 1.000 nuevos soles cada mes pagándose en los meses de mayo, julio y julio del año 2011 el último día útil de cada mes debiendo depositar ante el Banco de la Nación y presentando al juzgado el depósito correspondiente en caso de incumplimiento de una o dos cuotas consecutivas o no se dará por resuelto el acuerdo y se hará exigible el monto vía ejecución tercero finalmente el querellado Juan Romero Avalon García presentará ante el juzgado las certificaciones que se otorguen por los medios de comunicación sobre las disculpas efectuadas al querellante señalados en la primera clausa esto es lo que consta en este acuerdo conciliatorio hemos arribado el día de ayer y yo estoy aquí precisamente Michael agradeciéndote por la oportunidad para cumplir con este mandato judicial y me da muchísimo gusto haber ya llegado a este acuerdo ayer nos dimos un abrazo ayer nos dimos un apretón de manos espero que nuestra mitad vuelva a ser la misma de antes en realidad yo debo reconocer que hay que ser Hidalgo Michael que me excedí yo he cometido errores me he extralimitado y considero que por eso por eso y ante la sinceridad de mis palabras el juez sotó puede llegar a este acto claro porque yo creo que no debemos estar en esta situación de demandas, denuncias que me dijo, me han dicho y eso deja muy mal también ahora no acepto la prensa y como tú lo voy a decir si hay que tratar de reconciliarse reconcilia hay cosas que se han extralimitado que no vuelvan a suceder también definitivamente de los dos lados pero que si de repente no hubiera llegado a una suma de 3 mil soles tampoco ya caramba ya bueno si tú has aceptado no hay ningún inconveniente pero lo cierto es que yo creo que hubiera conciliado ha sido lo mejor que haya conciliado en este sentido pues como este sí yo definitivamente estoy muy contento muy feliz porque yo tengo una esposa que es evidentemente evangélica ella es evangélica de cuna y al enterarse de esta situación ella me dice lee la biblia y le dame la respuesta y justamente pues revisando la biblia hay un párrafo en San Lucas artículo 14 en el versículo 11 que dice porque el que se enaltece un guiado será el que se humilla enaltece será así es entonces ahí estaba la respuesta entonces yo dije no cometo ningún error no voy a cometer nada innoble si es que yo hoy no solicito la conciliación voy a solicitar la conciliación y voy a pedirle a Jaime Tordero que me disculpe que acepte mis disculpas públicas que acuso las condiciones se ha hecho costar como tú has escuchado en este acuerdo conciliatorio yo estoy aquí ratificando mi palabra lo dicho ante el juez y creo que con esto